¿Qué es la relación atlántica? ¿Qué es la relación atlántica? ¿Qué es la relación atlántica? Y nosotros creemos aquí en la Fundación que evocar los valores que nos unen a quienes nos decimos y también deseamos occidentales, a los que compartimos ese mundo atlántico, es imprescindible. Evocar, reforzar esos valores es imprescindible, pero probablemente insuficiente. También tenemos que ir un punto más allá y tenemos que buscar nuevas bases y nuevos objetivos sobre los que fortalecer esa relación. Y existe un excelente punto de partida, probablemente el proyecto más importante que hay ahora en marcha en esa relación transatlántica, que es ese tratado de libre comercio, o ese futuro tratado, esperemos. Esos inicios de negociaciones entre Europa, la Unión Europea y Estados Unidos para firmar un acuerdo de libre comercio, que esta fundación, como sabéis, ha defendido e impulsado mucho. Pero ese para nosotros es un punto de partida, tiene que haber más, tiene que formar parte de un proyecto político más amplio, que abarque otras áreas y que también incorpore a otros socios y a otros aliados. Entre ellos, probablemente, buena parte de los países de América Latina con los que compartimos los mismos valores, las mismas ideas. Y para hablar de todo eso, pues tenemos aquí a tres personas que conocen extraordinariamente bien este tema y a una moderadora que está de camino, que estará a punto de llegar. Ha salido con un poquito de retraso en Madrid y hay un poco de tráfico, atasco y está a punto de llegar, que es Ana Romero. Y yo voy a hacer dos muy breves comentarios sobre cada uno de ellos, porque las biografías, los detalles de sus biografías las conocéis bien, entre otras cosas porque las tenéis, las habéis visto. Pero sí quiero decir, por ejemplo, Ana Palacio y Javier Ruperes son casi la encarnación de lo trasatlántico ellos mismos. Tienen un pie allí, un pie en Estados Unidos y un pie en Europa, un pie en España. De hecho, hay que decir que hoy es el 4 de julio, hoy es un día especialmente oportuno para hablar de estos asuntos. O sea, es el aniversario de la independencia norteamericana. Y no solamente tienen un pie ellos dos en cada lado del Atlántico, sino que también han ejercido la política, la defensa de los intereses de España, el fortalecimiento de ese vínculo a través de la política. Javier fue un extraordinario embajador de España en los Estados Unidos. Ana fue una extraordinaria ministra de Exteriores para España y hoy es miembro también del Consejo de Estado. Y bueno, yo creo que conocen realmente muy, muy bien estos temas en detalle, con el conocimiento íntimo de quién lo ha practicado, quién lo ha vivido, quién lo ha ejercido. En el caso de Ana, pues hay tantas cosas que se podrían decir de ella. No, pero me gustaría decir alguna cosa más, que es que es la capacidad de contactos, los amigos, las redes de vínculos personales que tiene Ana, que son tan imprescindibles en la política exterior y que son tan imprescindibles también en la defensa de un país en el extranjero, son extraordinarios. Y también su generosidad. Yo quiero agradecerle de manera muy especial a Ana que esté hoy aquí con nosotros, porque cada vez que le pides algo a Ana, me gustaría que vinieras a hablar de tal tema. La primera nunca lo duda, sí, estoy ahí. Por eso es una gran, gran amiga, aparte de patrona de la Fundación FAES. Y Javier, pues como he dicho, ha sido un extraordinario embajador. Ahora escribe unos magníficos artículos, que yo también os animo muchísimo a que leáis, sobre muchos temas, no solamente sobre relaciones exteriores. Es un gran patriota, es un defensor de España. Conoce muy bien muchos temas muy esenciales para nosotros, como es la lucha de la libertad, la libertad en el País Vasco, la importancia de una nación fuerte, una nación cohesionada. Y también es un honor para nosotros contar con él hoy aquí. Y Charles Powell, pues estamos encantados de que hoy haya podido sumarse a esta mesa tan importante para nosotros. Charles es director del Instituto del Cano, es historiador, es un gran, gran analista político. Compartimos alma mater y muchas otras cosas. Yo soy una gran admiradora, somos todos admiradores en la fundación de su trabajo. Tiene un libro imprescindible para quienes os intereséis en la relación entre España y Estados Unidos, España y el mundo atlántico, que es España-Estados Unidos, el amigo americano que explica esa transición de la dictadura, democracia y el papel de Estados Unidos. Y conoce además muy profundamente, está estudiando precisamente el tema del que vamos a hablar hoy, que es cómo establecer una nueva relación atlántica, sobre qué bases, para establecer esa política, cuáles son los nuevos fundamentos que debería tener en un mundo muy distinto al de hace 10 años, 15 años. Y luego vendrá con nosotros, que la voy a presentar ahora, aunque no esté, para no interrumpir luego el diálogo, Ana Romero. Ana es una magnífica periodista, es corresponsal del diario El Mundo en asuntos internacionales. Y no es solamente una gran analista y conocedora del mundo internacional, donde ha vivido, del que ha sido corresponsal, sino que hace muy, muy bien una cosa muy difícil, que es entrevistar, preguntar. Es una persona incisiva, muy aguda, una gran entrevistadora. Y yo creo que para el papel de moderar esto, que va a ser una mezcla entre ponencias, coloquio, discusión, diálogo, que luego abriremos a vosotros, yo creo que lo puede hacer extraordinariamente bien. El hecho de invitar a un periodista a que modere una mesa siempre entraña un peligro enorme, porque con el latido de la actualidad solemos llegar tarde a todos sitios. Muchas gracias, Cayetana, y disculpad el… Tengo aquí mi blog de presentación de estos ponentes para hoy. Y la verdad es que me han pedido todos, como tienen un currículum tan dilatado, que me limite a presentarles por lo que hacen ahora. Que también es mucho. Pero yo quiero incluir también lo que han hecho en el pasado. Entonces, a Javier Ruperes y a Ana Palacio están a caballo entre Washington y Madrid. Viven los dos, yo creo que a mitad de camino, ¿no? En un lado y en otro. En el caso de Ana, tiene su despacho en Georgetown y en Madrid. Y además aquí es miembro del Consejo de Estado y asesora de Fanron Puy, que aunque ella no quiere que haga mucho hincapié, ha sido, como todos saben, ministra de Asuntos Exteriores con José María Aznar y también vicepresidenta del Banco Mundial. Javier, que vive, qué suerte también entre Washington y Madrid, es escritor, diplomático, periodista, columnista y, como todos saben, también ha sido embajador en Washington y cónsul general en Chicago. Y es autor de un interesantísimo libro que se llama Memorias de Washington, en el que cuenta sus peripecias como el embajador que tuvo el difícil puesto de representar a España durante la guerra de Irak. O sea, que os animo a que lean el libro si todavía no lo han hecho. Charles Powell, que es el que tiene el nombre más anglosajón de los tres, pero afortunadamente es el que vive a tiempo completo en Madrid, donde da clases de historia contemporánea en el CEU y es director de, ahora que Cayetana me lo permite, uno de los think tanks más importantes de España, del Cano, mejorando lo presente, claro. Yo me gustaría que empezaran ya, que estáis esperando y en el marco de las reflexiones que vamos a hacer sobre el futuro de la relación transatlántica renovada, todos han estado de acuerdo en hacer mucho hincapié en el tratado de libre comercio que se empieza a negociar el próximo lunes. Ahora tenemos que aprendernos las siglas de TTIP, como lo iremos durante mucho tiempo. Y me gustaría, si queréis, por eso de Ladies First, empezar preguntándole a Ana si ella cree que este culebrón que estamos viviendo del supuesto espionaje norteamericano a embajadas en Europa y también ahí en Washington va a afectar de alguna manera al importante tratado que se empieza, como digo, a negociar el próximo lunes 8 de julio. Y a partir de ahí ellos van a ir contándonos cómo ven la relación en este momento y cómo debe de ser en el futuro. Yo soy una habitual y la verdad es que agradezco mucho esta invitación. Bien, vamos a ver, sobre este culebrón, y lo es, de Snowden, a mí me parece que hay un aspecto que sería interesante tocar y que es cómo este culebrón es un revelador de las debilidades de la política de la Administración Obama. Pero como no me has preguntado eso, voy a empezar hablando de cómo puede afectar al TTIP. Bien, en primer lugar tenemos que decir declaración oficial de quienes en estos momentos están llevando la batuta de esas negociaciones, que es la Comisión Europea. No pasa nada, señora Marquesa, aquí seguimos nosotros y vamos a iniciar las conversaciones como estaba previsto en julio. ¿Quiere eso decir que no pasa nada? Pues francamente yo creo que no. Sabemos que pasa y lo que puede pasar. Por no, como creo que tenemos todos que hablar, voy a decir donde a mí más me preocupa lo que puede pasar. Este asunto lo va a tomar el Parlamento Europeo como trampolín para, en fin, pues para acumular más poder, para hacer una exhibición de lo que en inglés se llama flexing muscles, o sea, hacer demostración de su fuerza. ¿Por qué digo esto? Bueno, de momento hay las declaraciones ya del presidente del Parlamento Europeo que van en ese sentido. Pero además es que hay que conocer la idiosincrasia del Parlamento Europeo. Y la idiosincrasia del Parlamento Europeo es buscar más competencias, sin darse cuenta de las importantes competencias que tiene ya, y más desde luego desde el Tratado de Lisboa, es un Parlamento en una especie de fase a lo adolescente que no termina todavía, lamentablemente, y que su primero objetivo es recabar más poderes. Entonces, en la historia reciente, el Parlamento Europeo ha obtenido muchísimo de confrontar a los Estados Unidos en materia de protección de datos personales y en materia de privacidad, con ese palabra raro que hemos inventado. Tenemos tres últimos asuntos. El asunto SWIFT, que técnicamente era una cuestión de listas terroristas, de listas de bienes terroristas, pero que el Parlamento Europeo para, para cuando ya se había llegado a un acuerdo, lo para y lo hace renegociar. Y a partir de ahí, además, ese es el primer tratado que el Parlamento Europeo negocia después de Lisboa, donde se le dan más poderes. Pero hay otros dos. Hay un asunto de datos de viajeros en avión y hay el otro asunto, que era ACTA, que es un acuerdo multilateral sobre derechos de autor, sobre copyright. Y vuelve ese asunto ACTA, evita que se firme el Parlamento Europeo, diciendo que es en beneficio de los Estados Unidos. Creo que podríamos alargarnos muchísimo sobre esto, pero yo creo que si hay alguien a quien hay que vigilar en este asunto, es el Parlamento Europeo, porque los Estados miembros, quien más, quien menos, sin perjuicio de algún cinismo, en algunas declaraciones de rasgarse las vestiduras y tal, pues quien más, quien menos puede encajar esto en una negociación, digamos que en un diálogo con los Estados Unidos. Las otras instituciones europeas, el Consejo y la Comisión, ya han declarado y han dejado muy claro que no van a utilizarlo. El Parlamento Europeo lo hará. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé, pero desde luego lo hará. Y si no, o sea, si cercenamos y empezamos a encoger ese TTIP, pues nos podemos encontrar que sea el elefante que acaba pariendo un ratón. Dos cosas muy rápidamente en relación con lo que ha dicho Ana y con la pregunta de la otra Ana. Comparto plenamente la inquietud de Ana Palacio en relación con la Administración americana. Como todos sabéis, el nuevo lema de la Administración Obama es «Yes, we can». Y realmente la actuación de la Administración ha sido bastante peculiar en estas últimas semanas. No olvidemos, y Ana tiene toda la razón, la importancia que la Administración Obama ha dado al tema de la información. La primera visita de alto nivel de Joe Biden a Bruselas fue precisamente con ocasión del escándalo Swift. Es decir, que la cuestión esta de cómo compartimos información los europeos y los norteamericanos está en el meollo de la relación transatlántica. No es una cuestión accesoria, no es una cuestión puramente técnica, aburrida para los expertos. Está realmente en el meollo de la cuestión porque atañe al tema de la confianza. Y si no hay una mínima confianza entre europeos y norteamericanos, realmente no parece que esta negociación, que ya de por sí va a ser difícil, pues se inicie con el mejor pie. En relación con la pregunta de Ana Romero, vamos a ver, mi posición de partida es la siguiente. Yo no soy declinista, es decir, si se me permite, pequeño pulirreportaje. Ayer el Instituto del Cano publicó la nueva edición, edición 2012, del Índice del Cano de Presencia Global, que es un índice que mide la presencia global de los 60 países más importantes del mundo. Pues bien, este índice lo que detecta es una dispersión cada vez mayor del poder. Demuestra, entre otras cosas interesantes, que no vamos hacia un mundo G2, a un mundo dominado por chinos y norteamericanos, más bien quizás vamos hacia un mundo G0, en el que la dispersión del poder, de la influencia, es cada vez más acentuado. Pues bien, en este contexto, la unión o una profundización de la relación entre Estados Unidos y Europa, a mi modo de ver, tiene cada vez más sentido. Pero lo que me duele y me preocupa es que planteemos esta relación exclusivamente en términos defensivos. Es decir, yo creo que tenemos que ser mucho más audaces y proactivos y plantear esta relación por cuestiones de principio, no solamente por cuestiones de interés mutuo económico, que por supuesto son muy importantes y perfectamente legítimas, sino sobre todo porque de lo que estamos hablando es de algo, si se me permite, la pedantería. Estamos en un campus universitario, voy a ser pedante durante dos segundos. Es la gobernanza de la globalización. Y europeos y norteamericanos podemos jugar un papel clave en esa gobernanza de la globalización. Por lo tanto, yo animaría a no verlo tanto en términos defensivos, en algo reactivo, en contra de los emergentes, sino como una apuesta europea y norteamericana para contribuir activamente en el moldeamiento de esa gobernanza de la globalización. Comenzaría subrayando lo que acaba de decir Charles, en el sentido de la importancia de las relaciones, de la proximidad de las relaciones entre América y los Estados Unidos, entre los Estados Unidos y Europa, perdón. Y lo haría en varios niveles. Primero, lo haría recordando algo que prácticamente en términos europeístas ha desgraciadamente desaparecido, que es la referencia a la OTAN, a la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica sigue siendo el núcleo fundamental de relaciones entre los Estados Unidos y los países europeos que son miembros de la Alianza, que son prácticamente todos ellos. La Alianza Atlántica ha sido el factor fundamental de la estabilidad euroatlántica desde la Segunda Guerra Mundial y prácticamente de la estabilidad en gran parte del mundo. La Alianza Atlántica ha demostrado una capacidad de flexibilidad y de adaptación a los tiempos modernos realmente notable para todos aquellos que, en el momento en que cayó el muro de Berlín y desapareció la Unión Soviética, la pronunciaron muerta. Se ha adaptado a las nuevas circunstancias. En este momento, como todos sabemos, tiene 28 miembros. En 1990 tenía únicamente 15. Y no únicamente se ha adaptado a las nuevas circunstancias, a las nuevas demandas, sino que además ha sido capaz de hacer frente a los nuevos retos. Esa Alianza Atlántica, que tenía un límite territorial que estaba circunscrito al Atlántico Norte, ha sido capaz de intervenir en Afganistán, en Yugoslavia, con formatos diferentes en Libia. Está planteándose en este momento algún tipo de presencia en Siria. De manera que... Y esa Alianza Atlántica, fundamentalmente, estaba pensada, desde luego, en términos militares, en términos defensivos, pero en torno a la defensa de unos valores que siguen siendo los mismos valores a los cuales europeos y americanos dicen adherirse, que es el Estado de Derecho, la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos. Y a mí me parece que ese recordatorio, que desgraciadamente no hará el Parlamento Europeo, pero sí conviene que lo hagan los europeos y los americanos, porque me parece que es un dato fundamental. Y además esa Alianza Atlántica ha servido tanto para los americanos, a pesar del evidente desequilibrio que se produce en la aportación de unos y de otros, y ciertamente de los europeos, que, aunque parezca mentira, también son un factor importante para la presencia internacional de los Estados Unidos. Segundo, es evidente que esa relación que apareció inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial de una manera tan contundente como fue el Pacto Atlántico, el Tratado de Washington, ha ido cobrando, afortunadamente, toda una serie de formas económicas que están relatadas a través de los acuerdos que se han firmado entre Estados Unidos y Europa. Este no es el primero, uno confiaría que fuera el último, no es el primero, que han ido firmándose a lo largo de los años y que han creado, efectivamente, una vinculación enormemente estrecha desde el punto de vista económico y desde el punto de vista comercial entre los dos lados del Atlántico. A mí no me gusta repetir muchas cifras, pero las cifras están ahí. Es decir, en estos momentos, la arteria comercial más importante del mundo sigue siendo la arteria euroatlántica. Para los Estados Unidos y para Europa, sus respectivos mercados son los más importantes que tienen en el mundo, a pesar del crecimiento de otros mercados. La economía transatlántica en este momento genera 5,3 billones de dólares y los billones son españoles, europeos, no americanos y emplea a más de 15 millones de trabajadores que tienen su origen en el trabajo en esa relación transatlántica. Es la más grande y la más rica del mundo. Representa el 50% del PIB en términos de valor y el 41% en términos de poder de compra. De manera que nos estamos enfrentando a una realidad enormemente poderosa desde el punto de vista económico o desde el punto de vista comercial que sigue existiendo y seguirá existiendo. Desde el punto de vista de los gastos militares, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. En este momento, los Estados Unidos gastan actualmente 682.000 millones de dólares anuales en defensa, lo cual supone el 39% de los gastos mundiales en defensa. El conjunto de todos los países miembros de la Unión gastan 272.000 millones de dólares. Lo que ocurre es que, mientras el europeo per cápita gasta 541 dólares en defensa, el americano se enfrenta a 2.141. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos estamos encontrando en este momento tanto en el lado europeo como en el lado americano con esa profecía que no osa decir su nombre, que a mí me recuerda a veces aquello que decía McTwen, las noticias sobre mi fallecimiento han sido muy exageradas. Y yo creo que toda esa teoría que en este momento está circulando en torno, de luego está circulando en los Estados Unidos, incluso desde la misma presidencia de los Estados Unidos y en el lado europeo y por parte de muchos analistas de que el mundo occidental está decayendo, está en decadencia, está desapareciendo, que por otra parte viene favorecida también por la misma tendencia de la administración Obama de retraerse de las responsabilidades internacionales. Yo sinceramente creo que no corresponde exactamente a la realidad. Claro que esa realidad ya no es tan potente comparativamente como podía ser hace 20 años o hace 10 años, pero claro es que esa realidad sigue siendo una importante potencia económica, defensiva, militar, y me refiero al conjunto euroamericano en el mundo actual. De manera que lo de China no es para mañana y lo de la desaparición de los Estados Unidos no es para hoy. Vamos a ver para cuándo es. En cualquier caso recordemos una cosa y es que esa alianza escrita o no escrita ha sido la que más prosperidad, más libertad, más capacidad de razón ha traído posiblemente nunca en la historia de la humanidad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, no para hacer un wishful thinking, no para equivocarnos en el análisis, conviene realizar el análisis, pero al mismo tiempo también conviene tener en cuenta cuáles son las realidades y no derrotarnos a nosotros mismos previamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Los Estados Unidos comenzó en el año 2008 a sufrir una crisis realmente pavorosa, contundente, crisis que rápidamente se trasladó al resto del mundo y ciertamente a Europa y lo estamos sufriendo todavía. La diferencia es que los Estados Unidos están saliendo lenta pero seguramente de esa crisis, la diferencia es que Europa está en una segunda recesión en estos momentos. Y por otra parte, si analizamos toda una serie de factores políticos, IANA tiene enormemente razón. Es decir, si al final resulta que el futuro del tratado de libre comercio entre Europa y los Estados Unidos va a depender del Parlamento Europeo, estamos perdidos. Con todos los respetos al Parlamento Europeo y a sus integrantes, estamos perdidos. porque no suelen ser los parlamentarios y yo he sido durante bastantes años uno de ellos modelos especialmente ejemplares desde el punto de vista de la responsabilidad personal y política, pero si hay un caso de irresponsabilidad política en el mundo actual parlamentario, eso es el Parlamento Europeo el que lo practica. Por razones varias que no vamos a entrar a considerar aquí y que IANA seguramente podía. Pero lo que es evidente es que estamos en una situación crítica de un lado y de otro y desde ese punto de vista la presencia de esta negociación que se abre ahora es especialmente bienvenida. Todos sabemos que las negociaciones no son fáciles ni de una parte ni de otra, dejando incluso de lado al Parlamento Europeo. Todos sabemos en este momento, por ejemplo, que los problemas que se van a plantear con respecto a los datos técnicos de esta negociación están fundamentalmente en las barreras no arancelarias que van a ser un poco el bloque de la negociación. Todos sabemos que los franceses van a insistir con menos razón que ningún otro en lo de la excepción cultural. Todos sabemos que quien más quien menos, sobre todo del lado europeo, va a intentar zafarse de los aspectos correspondientes a la cooperación financiera que son absolutamente centrales también para el futuro. Pero al fin y al cabo, ¿eso qué es lo que exige? Exige una llamada a la voluntad política y a la responsabilidad política de unos y otros. Y no nos engañemos, desde el punto de vista europeo tenemos mucho más que perder que los americanos. En este momento, también volviendo atrás hacia las profetas de calamidades, en este momento hay dos datos al menos que abonan una cierta prolongación de la influencia americana en un futuro todavía poco previsible. Uno, el descubrimiento masivo de bolsas de gas natural y al mismo tiempo la aplicación de nuevas técnicas extractivas de petróleo, aparte también de la apertura de zonas que hasta ahora estaban fuera de la explotación para la extracción de petróleo, tanto en Alaska como en el Golfo de México. Segundo, que al fin y al cabo la historia no es nunca lineal y no tiene líneas fatales, no es que los Estados Unidos estén llamados inevitablemente a la desaparición y los chinos llamados inevitablemente a la superación. En este momento estamos contemplando las dificultades por las cuales se está atravesando la misma economía china, lo cual no quiere decir naturalmente que juguemos al juego ese del sumacero, lo cual quiere decir que no todo es tan fatal como podíamos prever. De manera que al final, y resumiendo en dos palabras porque si no Ana Romero me va a reñir, lo que digo es que nos jugamos prácticamente todo en el futuro de esa relación, prácticamente todo. nos jugamos nuestra libertad, nos jugamos nuestra prosperidad, nos jugamos el mundo por el cual tanto hemos apostado y que tiene que ver con eso, con los derechos humanos, con el Estado de Derecho, con la democracia y con tantas otras cosas. Muchas gracias, Javier. Habréis notado seguramente la gozada que es, por lo menos para un periodista, ver a antiguos eurodiputados criticándose a sí mismo, cosa que no es muy frecuente. Yo no he sido nunca eurodiputados. Pero Ana Palacio, Ana Palacio que estaba asintiendo con la cabeza. A mí me gustaría, Ana, que si quieres elaborar en esta interesante exposición de Javier, él ha dado mucha importancia a la OTAN como la organización entre los dos bloques. Estamos seguros que sigue siendo el ámbito de discusión más adecuado. Yo creo que Charles también tiene algunos interrogantes sobre eso. Si quieres, Ana, seguir con esa discusión. La OTAN debe seguir siendo un centro de encuentro y de colaboración de las dos orillas del Atlántico en el mundo. Porque hay una cosa que ha dicho el embajador que es absolutamente cierta y muy importante. La OTAN ha tenido muchísima cintura. Contrariamente a lo que se dice, ha tenido muchísima cintura. Para ver el mundo nuevo y para adaptarse a ese mundo nuevo desde sus proyecciones en África, lo que es fuera de área, hasta la propia organización interna. Pero yo creo que hoy estamos más hablando de lo que es el futuro, o sea, de lo que tenemos que hacer. Y desde luego tenemos que conservar la OTAN. del tratado me gustaría dar dos pinceladas que creo que son complementarias a lo que ya se ha dicho. La importancia de que se llama TTIP, inversión. ¿Por qué esto es importante? Pues porque Estados Unidos y la Unión Europea todavía hoy representan el sesenta y tantos por cien de la inversión directa fuera de fuera de sus que son emisores y receptores de la inversión. que el llevar la inversión a un tipo de tratado que normalmente hasta ahora eran comerciales, eran tratados de trade, no eran tratados incluir. La inversión es la nueva frontera del comercio, es que esa es la realidad. Entre otras cosas porque desde otro punto de vista, desde el punto de vista del desarrollo, no hay desarrollo sin inversión. Y aquí voy a enlazar con un tema que luego hablaré que es lo que he apuntado de gobernanza global. Pero el otro aspecto que me parece importantísimo a subrayar de este tratado, la necesidad de que sea abierto y la necesidad de que se negocien, y esto no lo he visto hablado, no lo he visto escrito, pero es muy importante que se negocien cláusulas de fast track access, o sea, de acceso acelerado. ¿Para quién? Pues para México, para Canadá, para toda esa cuenca, para que este tratado no sea un tratado del Atlántico Norte, sino que sea un tratado del Atlantic Basin, de las Américas con Europa y África. Porque África para lo que es ese mundo futuro es fundamental. ¿Por qué digo esto? Enlazando también lo que se ha dicho. Se habla de, en fin, se habla de que el centro de gravedad se ha trasladado al Pacífico. Bueno, se ha trasladado al Pacífico si no hacemos nada, desde luego, se puede trasladar al Pacífico, porque hay otra cosa que nos olvidamos. Los Estados Unidos tienen una fachada atlántica, pero tiene una fachada pacífica. Y además, tenemos un presidente que con realmente poca habilidad diplomática dijo que Estados Unidos pivotaba, o sea, que se volvía a la espalda de Europa para pivotar hacia el Pacífico. Luego, han intentado arreglarlo diciendo que no, que era un reequilibrio, no sé qué. Bueno, es cierto que el Pacífico tiene, o sea, que es cierto que el mundo ha cambiado y el mundo ha cambiado y evidentemente China está volviendo a tomar un protagonismo. Y digo volviendo porque no es que cuando dicen emergentes dicen, China emergente será reemergente. Está volviendo tomar un protagonismo y lo mismo la India. Pero no quiere decir y yo creo que el mayor problema con el que nos enfrentamos en esta idea del declive, de la decadencia vista desde Europa es que no nos creemos nosotros mismos que podemos no solo evitar esa decadencia, sino tener un mundo equilibrado, un mundo donde haya progreso y donde haya riqueza más distribuidos, mejor distribuidos, pero donde evidentemente Europa no va a desaparecer y los Estados Unidos no van a desaparecer. Si uno empieza a analizar constantes desde yacimientos, desde materias primas, todo eso está en América Latina y está en África, mucho más que en China, muchísimo más. Es decir, que con eso ¿quién patenta más hoy? Pues hombre, Europa sigue inventando, Estados Unidos sigue inventando. Es decir, ¿por qué? Y eso es muy importante para vosotros. Uno empieza a declinar cuando lo piensa. Uno, mientras no piensa que está declinando, pues no está declinando. Sobre todo las sociedades. El problema de la sociedad europea es que es una sociedad envejecida y eso evidentemente son constantes. Que por cierto, Estados Unidos tiene una natalidad mucho más sana que la nuestra, tiene una pirámide de edad mucho más sana que la europea. Pero no hay nada inexorable. Eso es algo que hay que repetir una y otra vez y que desde luego las posibilidades de esa cuenca atlántica, norte y suratlántico, están ahí y son importantísimas. Y África es nuestra frontera. Y ahí enlazo con lo que decía de la inversión. No hay desarrollo sin inversión. No hay inversión sin seguridad. Seguridad física y jurídica. Y de ahí llegamos a la gobernanza. Este tratado es fundamental para la gobernanza global. ¿Por qué? Pues porque los occidentales cumpliremos mejor o peor. Pero tenemos en nuestro ADN tenemos una reacción de rule of law, de estado de derecho, del derecho. Nos parece que el derecho es el mejor sistema de organización social. Bien. Bueno, eso la sociedad china no lo tiene. Culturalmente es totalmente ajena. La cultura china es una cultura de relaciones de poder puras y duras mediadas por la negociación. Ya está. Y entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que ese tratado completo, bien negociado, establecerá unos estándares jurídicos, unos estándares de rule of law, que si tenemos y con América Latina y África, desde luego que tenemos masa crítica, se generalizarán en el mundo y habrá seguridad jurídica. Porque el gran reto, el gran reto del mundo hoy es eso, es cómo se van a establecer las relaciones internacionales. Si a través de instituciones y las instituciones son emanaciones del derecho y ahí tenemos todos los problemas que tiene hoy en día, pues instituciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y que hay que adaptar o a través de estas excrecencias extrañas, estos foros de debate de los GES que son una fantasía, un día son 15, otro día son 8, otro día son 9 y ahí nadie sabe cuáles son las reglas ni quién es tal, si eres muy pesado y te mueves bien y tal, pues en fin, hay países que ni son muy grandes porque te dicen la legitimidad de esos que representan el 80% del PIB y bueno, eso no es legitimidad porque verla, legitimidad es otra cosa. Entonces, tenemos que ser conscientes de que en estos momentos hay una batalla entre eso, entre el derecho y esas cosas del soft law, la self-regulation, estas instituciones que no son tales, donde nadie sabe cómo se entra ni cómo se sale, por qué Argentina sigue en el G20, ese tipo de cuestiones y eso es el gran reto. Para eso, ese reto, esta es una pieza fundamental, el TTI. Ana, muchas gracias. Charles, ¿cuál sería ese ámbito, ese foro para el ámbito de discusión manteniendo al lado tan por supuesto pero de cara al futuro? Te contesto, te lo prometo, pero antes déjame volver al tema que acabo de plantear Ana, que creo que es muy importante porque los medios insisten tanto en el auge de los emergentes en el futuro de China de forma bastante cansina además que al final acabamos creyéndonos. En primer lugar, a pesar del auge de otros estados, de otras economías, hay algo que yo no veo en ningún caso, yo no veo desoccidentalización y esto creo que es fundamental. Es decir, los chinos no tienen un modelo alternativo de gobernanza, los chinos no saben realmente qué hacer con el poder que están adquiriendo, los brasileños y los indios tampoco tienen un modelo alternativo de gobernanza ni económica ni política, al nuestro. Lo que quieren básicamente es un reparto más equitativo de influencia y de poder y creo que esto es importante. En segundo lugar, como también ha dicho ya Ana, el tópico, como sabéis, es el poder se desplaza de Occidente a Oriente. Bueno, es falso en buena medida. Se está poniendo muy de moda la idea de que África es el siglo XXI, bueno, África, que yo sepa, no está en Oriente y América Latina efectivamente también está jugando un papel decisivo. Por lo tanto, tenemos que ser un poco más precisos a la hora de hablar de estas grandes transformaciones. Pero para volver a tu pregunta, el gran problema de la relación transatlántica, en mi opinión, el gran problema político durante muchos años, ha sido que no hemos tenido un foro adecuado para hablar de los temas realmente importantes al máximo nivel. cuando hablamos de temas económicos, efectivamente, existen toda una serie de instituciones surgidas básicamente de la nueva agenda transatlántica de 1995 y cuando queremos hablar de Afganistán, pues hablamos en la OTAN. Pero no hemos tenido nunca realmente de un foro de alto nivel donde se pudieran hablar de los grandes temas que son de interés mutuo. Si se me permite otro pequeño plug por un producto nuestro, aunque no es solamente un producto elcano, durante este año yo he participado en la elaboración de lo que denominamos la nueva estrategia global europea, European Global Strategy, con think tanks de Polonia, Italia y Suecia a petición de los gobiernos de estos cuatro países. Nosotros en este documento abogamos no solamente por la firma del tratado, del nuevo partenariado del que estamos hablando, sino de algo más, de utilizar este partenariado como el inicio de un proceso, es decir, el acuerdo de libre comercio y de inversión no sería el punto de llegada, sino casi el punto de salida, para que actúe de plataforma y nos permita acceder a una nueva relación con Estados Unidos, que hemos denominado en este documento una nueva comunidad atlántica. No sé si me convenzo de todo el término porque puede parecer excluyente y en estos momentos eso es algo complicado, pero en fin, nosotros insistimos en que el tratado no acaba en sí mismo, el tratado debe ser el principio de un proceso que lleve a una nueva relación política que podría, como digo, plasmarse en una futura nueva comunidad atlántica que podría incluso generar instituciones propias. La institucionalidad tampoco debe obsesionarnos, pero yo creo que es muy importante hacer frente a este reto. Y una cuestión sobre la OTAN. Evidentemente, no se trata de cerrar la OTAN, de darla por superada, sería una locura. El problema es que los americanos están muy cansados de nosotros, están muy hartos de nosotros, los europeos. Hay una fatiga OTANICA brutal en Estados Unidos. Esto ya incluso lo dicen los altos mandatarios norteamericanos cuando cesan, como Gates, al día siguiente prácticamente de su cese, se desahoga ante los medios de opinión y confiesa que en vez de dedicar, por ejemplo, el 2% de nuestro PIB a la defensa, bueno, España en estos momentos creo que está en el 0,6. Salvo Grecia prácticamente y creo que Luxemburgo, curiosamente, aunque no se note mucho, no estamos cumpliendo nuestros compromisos con la OTAN y sobre todo nuestros compromisos con Estados Unidos. Estados Unidos está atravesando un momento político muy interesante, se está volviendo hacia adentro, lo cual es peligroso para nosotros y en cierta medida lo que nos están pidiendo es un nuevo reparto de poder. Ana, Valacio ha mencionado el pivot hacia el este. Yo creo que lo que nos están ofreciendo los Estados Unidos es una nueva división de trabajo a nivel global. Nos están diciendo norte de África, Oriente Medio, es básicamente un tema europeo. No nos vamos a involucrar excesivamente, desde luego no nos vamos a volver a involucrar con boots on the ground, con tropas sobre el terreno. Eso se acabó. Y lo que nos están pidiendo es que seamos responsables y aceptemos nuestra responsabilidad geopolítica en algunas zonas del mundo. No creo que esto signifique, en contra del tópico al uso, que los Estados Unidos tengan intención de abandonar Oriente Medio. A pesar de que van a ser autosuficientes en el ámbito energético hacia el 2030, incluso puede que antes, no olvidemos, por ejemplo, que casi todo el petróleo que consumen países como Japón y Corea del Sur sigue proviniendo de Oriente Medio. Por lo tanto, los Estados Unidos van a tener un interés estratégico en defender las rutas, los petroleros que bajan por las Molucas y luego suben hacia Japón y Corea del Sur. Por lo tanto, no estamos ante una retirada global de Estados Unidos, pero creo que sí estamos ante una nueva división de trabajo entre europeos y americanos. Y esto se tendrá que manejar en el ámbito de la OTAN y también creo podríamos manejarnos a nivel político si el tratado pudiera dar lugar a la creación de instituciones políticas un poco más eficaces que las que tenemos. Gracias, Charles. Javier, a mí me gustaría, si os parece, concentrarnos en el papel que podría jugar España en el futuro, en las futuras negociaciones del TTIP y las esperanzas que hay puestas en España como país marítimo que está muy volcado al comercio y también por unas posibles posturas más flexibles que tendría el gobierno español ahora sobre puntos muy concretos como, por ejemplo, los alimentos genéticamente modificados que van a ser un punto muy importante de este tratado bastante conflictivo. ¿Tú has estado, Javier, en la administración primera del Partido Popular reciente? Has observado muy de cerca y así lo relatas en tus columnas lo que ha sido la política del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Me gustaría saber cómo ves tú ahora con este nuevo gobierno la vinculación de España en esta futura relación transatlántica. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta en las relaciones con los Estados Unidos las relaciones bilaterales con los Estados Unidos que para mí siguen siendo para un país posiblemente para cualquier país del mundo pero ciertamente para un país que es socio y aliado de los Estados Unidos con el cual tenemos tantos vínculos de múltiple tipo comercial, económico, político, defensivo desde hace ya muchos años. esas relaciones son centrales en el esquema o deberían ser centrales en el esquema de la política exterior española. Eso no quiere decir que seamos solo estadounidenses o pro-estadounidenses, eso quiere decir que concedamos a esas relaciones la importancia que le concedió el presidente Aznar cuando era presidente del gobierno y Ana Palacio llevó tan brillantemente a cabo durante el tiempo que fue ministra de Santos Estribles. Que ciertamente fueron los mejores momentos de la relación entre los dos países, históricamente nunca ha habido esas relaciones y que produjeron una serie de beneficios bilaterales porque parece como si esta fuera una relación de vía única, son relaciones bilaterales en donde hay intereses que se van favorecidos por esa relación. ¿Cuál es la clave para mí de esa relación? Para mí la clave es la proximidad. La proximidad quiere decir que uno está efectivamente en la cercanía, que en la cercanía comprende y comparte los problemas del amigo, del socio, del aliado y que consiguientemente como en aquellos momentos hicimos, no sin coste político, por otra parte, pero con toda una serie de beneficios evidentes, estamos, como dirían los castizos, a las duras y a las maduras. Yo creo que lo cual no quiere decir y también me atrevo y me apresuro a decirlo, que estemos pura y simplemente a la orden, como dirían nuestros fraternos amigos de la América hispana. Ahí, en la proximidad, cabe la discrepancia y cabe la disidencia, que siempre será comprendida como la discrepancia y la disidencia de los amigos y tratada como tal, no como la discrepancia o la disidencia de los adversarios. Yo creo que eso se perdió, efectivamente, se había ganado de manera trabajosa, porque venía ya de los últimos tiempos de la Administración González, se había ganado de manera trabajosa, culminó en los años en que Adnard fue presidente del gobierno y se perdió literalmente en diez minutos, los diez minutos que tardó Zapatero en anunciar la retirada de las tropas de Afganistán. Me apresura a decir también que esas tropas en aquel momento estaban en Afganistán bajo el mandato de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de manera que cualquier otro tipo de versión que se puede decir al respecto no corresponde a la realidad. Para mí esa es la realidad y luego naturalmente a partir de ese momento se construyen muchas otras relaciones, se triangulan relaciones, por ejemplo, ese fue también el momento, posiblemente uno de los momentos más brillantes de nuestras relaciones con los países iberoamericanos, a los cuales España prestó y Ana seguramente sabrá mucho más que yo de eso, prestó servicios que nunca ningún otro país les había prestado precisamente en momentos enormemente complicados antes, durante y después la guerra de Irak y España pudo prestarlos precisamente por esa relación de cercanía y de proximidad que tenía con los Estados Unidos. De manera que todo lo que se haga para recuperar y para mantener esa relación a mí me parece que será muy provechoso para nuestros intereses y seguramente también para los intereses americanos. Se puede decir también que eso es una bilateralización de las relaciones entre España y los Estados Unidos. Evidentemente no hay ningún país miembro de la OTAN digamos referidos a ese terreno de la proximidad de la alianza que no tenga al mismo tiempo también intereses que se tratan bilateralmente. Eso no quiere decir que se mantenga el conjunto el conjunto del conjunto de la alianza. De manera que ese es el para mí esa es la clave y yo creo que todo lo que sea y digo también y con eso acabo yo creo que el modelo simplemente se habla mucho de ese modelo y claro que ese modelo tiene algunos datos específicos que son las relaciones especiales que existen entre los Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña y América y Irlanda del Norte. Claro que existen factores históricos importantes factores culturales factores lingüísticos pero hay toda una potente línea de pensamiento de repensamiento de la historia norteamericana en donde cada vez se pone más de relieve y no precisamente por el dato de la inmigración reciente sino por el dato de la presencia española en gran parte de lo que actualmente son los Estados Unidos de lo que se aportó a la historia de los Estados Unidos que podíamos recuperar también en ese intento de buscar lo que yo creo que debía ser una relación especial. Gracias, Javier. La relación con los Estados Unidos y el futuro de la política auténtica. Vamos a ver, yo dos comentarios. En primer lugar, para España son fundamentales desde luego pobloso. Luego hay una cosa que tenemos que comprender y es el European Council of Zone Relations ya puestos a hacer aquí no propaganda pero en fin, a mencionar otros think tanks que es un think tank europeo que propuna una política exterior europea. Bueno, hicimos una especie de encuesta y descubrimos que desde Europa se consideraba que había 27 relaciones especiales con los Estados Unidos. Es decir, que todos los países europeos se consideraban legitimados para reclamar, para exhibir una relación especial con los Estados Unidos. Eso tiene su interés porque es casi anecdótico cómo argumenta desde Bulgaria hasta Luxemburgo tener una relación, cómo se justifica que Estados Unidos tiene con ellos una relación especial. Bien, yo creo que los argumentos de España son poderosísimos y los argumentos de España están basados en un hecho que es incontrovertible y es que la única frontera cultural que está progresando en el mundo, bueno, hay dos, la China por razón de su propagación natural y desde luego la del español, la de la cultura en español. Y evidentemente el español nosotros lo compartimos con los latinoamericanos o iberoamericanos y realmente les debemos el vigor del español mucho más a ellos que a nosotros. Pero esa cultura en español que hoy es vigorosísima en Estados Unidos a través de lo que es la comunidad hispana es un apoyo. No es solo ese. España tiene además nuestra, en fin, nuestros tres ejes realmente se pueden conjugar ahí porque España tiene un anclaje geoestratégico en la boca del Mediterráneo y eso es importantísimo y nosotros hemos sido tradicionalmente digamos que el aliado estratégico digamos privilegiado con los Estados Unidos en estos momentos no lo somos, es Marruecos que ha tenido siempre unas relaciones excelentes y sepámoslo, las ha tenido siempre. El Bay de Marruecos fue uno de los primeros en reconocer la independencia de los Estados Unidos o sea que son relaciones pero en fin que nosotros estamos fuera de ese mapa en estos momentos. tenemos además nuestro ser europeo pero es un ser europeo atlántico es decir que para los Estados Unidos lo que se ha hecho y eso es decir que se empieza con las administraciones de Felipe González eso yo vamos Madeleine Albright diciendo pero bueno porque se habla de esta en épocas de esa de esa crítica a la relación de seguidismo seguidismo relativo España organizó una visita de Estado del rey Juan Carlos a Siria cuando Damasco era parte del eje del mal y recibimos aquí al presidente Hatami cuando también Irán era parte del eje del mal o sea que un seguidismo relativo yo estuve en la mucata con Arafat cuando eso era absolutamente prohibido era una cosa que estaba la política estadounidense contraria absolutamente porque como se ha dicho una cosa es ser aliados y otra cosa es no tener en algunos puntos puntos de vista discrepantes que a la vez ayudan y ayudan esa ayuda es digamos de los dos lados pero vuelvo a la cuestión de España ese ser europeo de España pero esa vocación atlántica es la tercera característica de España España tiene un anclaje geoestratégico a la boca del Mediterráneo y eso nos ha determinado nuestra historia somos europeos ontológicamente es nuestro ser europeo y luego quizá esa no quizá esa vocación atlántica que es en lo que nos distingue y evidentemente América Latina porque América Latina no es España no es español no es pero tenemos es como en la época de los gobiernos de José María Adnar se llevó era esa idea your other your other European heritage es decir ese anclaje en las comunidades hispánicas hispanas de los Estados Unidos que son mexicanos de origen y colombianos y puertorriqueños pero que tienen esa esa idea de your other cultural European heritage por lo tanto yo creo que España puede reclamar esa porque es importante yo creo que es obvio es difícil en estos momentos la situación de los gobiernos de España sí porque en Estados Unidos no hay que olvidar que hay una enorme continuidad pese a lo que se diga hay una enorme continuidad de las políticas de una administración a otra y si uno corta y hace un blackout y hace digamos que pone en negro la pantalla de relación con los Estados Unidos durante casi 10 años durante 8 años es muy difícil luego recuperar es que hay que comprender que eso es así y luego hay que comprender que el mundo ha cambiado que los intereses de Estados Unidos también son diferentes con lo cual volver a recuperar una posición que ha tenido España y que vuelvo a decir arranca de los gobiernos de Felipe González clarísimamente que luego culmina con los gobiernos de José María Aznar pues no es nada fácil y yo desde luego vamos considero que los esfuerzos que está haciendo este gobierno son absolutamente encomiables gracias Ana si quieres terminar con la posición de España y abrimos ya el debate al resto del foro yo voy a intentar Ana gracias contestar un poco tu pregunta sobre qué puede contribuir a España a la negociación del tratado que se abre la semana que viene yo diría que puede contribuir dos cosas o necesita hacer dos cosas en primer lugar necesita ser influyente en el seno de la Unión Europea España lamentablemente durante ciertos años ha venido perdiendo influencia y credibilidad en el seno de la Unión y evidentemente para recuperar esa influencia y esa credibilidad lo primero que hay que hacer es superar la crisis una vez superada la crisis estoy seguro de que España podrá volver a liderar el proyecto europeo y específicamente en relación con este tratado ¿qué puede hacer España en el seno de la Unión en relación con la negociación del tratado? pues básicamente defender su propia visión de lo que debe ser este tratado y lo que debe ser la gobernanza global como resultado del impacto de este tratado hay un informe muy interesante que les recomiendo publicado recientemente por la fundación Bertelsmann que elabora tres o cuatro escenarios que podrían resultar de la firma de este acuerdo todos ellos enormemente favorables y enormemente positivos para el caso español para los intereses españoles sin embargo quiero subrayar que no todos los países europeos no todos los estados europeos se beneficiarán del acuerdo de libre comercio y de inversión en la misma medida y muy notablemente y esto me alarma muchos de estos escenarios predicen que Francia no saldrá especialmente bien parada y quiero vincular esto a la cuestión de la excepción cultural yo creo que España tiene que ser muy clara bastante combativa en este terreno como ha comentado Ana Palacio el español es una lengua en auge el francés es una lengua en decadencia no lo ignoremos no lo ocultemos España no necesita de tratos de favor en este terreno por la enorme pujanza del español y de la cultura en español la batalla francesa no es la batalla de España en absoluto por lo tanto yo creo que habrá que ser valiente a la hora de adoptar estas posturas en segundo lugar otra cuestión creo que es crucial e importante en perspectiva española existe un peligro real de que el Reino Unido abandone la Unión Europea existe un peligro muy real de que el Reino Unido abandone la Unión Europea lo cual sería un desastre para el Reino Unido y para la Unión Europea y uno de los pocos incentivos una de las pocas cartas que tenemos para intentar que eso no ocurra para procurar que eso no ocurra es precisamente la firma de un tratado euroatlántico ambicioso y atractivo también para los intereses británicos que en esto entiendo que son absolutamente complementarios con los intereses españoles por lo tanto España creo que también debe tener en mente esta dimensión y por último a la hora de desarrollar e implementar el tratado España debe poder estar en situación de aportar su visión de cómo este tratado puede contribuir a este proceso de rediseño de la gobernanza global ¿cómo? pues básicamente intentando abrirlo a otros estados ya hemos hablado de Canadá y México los países del NAFTA que podrían ser beneficiarios de este tratado muy fácilmente pero España también tiene grandes intereses en que los países serios de América Latina como son Chile Colombia Perú también puedan beneficiarse del tratado en un plazo no muy largo y por último un país que no hemos mencionado hasta ahora Turquía el hecho de que la alianza de civilizaciones fuese un disparate no significa que debamos darle la espalda a los turcos y hay un serio peligro hay una posibilidad muy real de que los turcos se desenganchen del proyecto europeo lamentablemente yo siempre he defendido la adhesión de Turquía creo que en estos momentos es muy poco probable que Turquía llegue a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea y otra de las cosas por eso mismo que nosotros propugnábamos en el documento al que me he referido antes es la necesidad de ofrecerles ya a los turcos una nueva relación una nueva relación económica que amplíe la relación que ya tienen con la Unión no olvidemos que tienen ya una unión aduanera con nosotros con la Unión Europea pero sobre todo una nueva relación política y que contenga también elementos de seguridad teniendo en cuenta que Turquía ya es socio de la OTAN esto no debería ser imposible yo entiendo que aquí hay una apuesta europea estratégica muy importante no podemos refugiarnos en el proceso de negociación de una adhesión que probablemente no se cumpla nunca para dejar de establecer esta relación con Turquía por lo tanto resumiendo ser influyentes en Europa saber qué se quiere hacer con el tratado de libre comercio e inversión y ampliar ese tratado a los socios estratégicos de España de la OTAN de la OTAN de la OTAN de la OTAN